Bueno chicos, vamos a seguir con este tema de neumática vamos a ver un poco el tema del aire y el contenido de humedad en el aire que es tan importante porque la humedad en el aire se va a transformar en agua y ese agua puede producir corrosión si se ingresa dentro de las mangueras del sistema neumático porque todas las baulas tienen partes mecánicas partes móviles y cuando el aire está a presión vamos a ver que se genera agua con los cambios de presión y con los cambios de temperatura va generando agua y si ese agua no se drena puede producir corrosión en las válvulas Bueno, vamos a ver primeramente lo que es el aire el aire sabemos que la mayoría está producido por nitrógeno y parte de oxígeno y contiene micro gotas de agua esas micro gotas son lo que van a formar la humedad lo que llamamos por humedad en el aire esa humedad se va a medir vamos a ver si yo puedo hacer acá un punterito esa humedad esta humedad estas micro gotas se van a transformar en lo que es humedad del aire esperen que quiero poner un puntero acá estas micro gotas van a generar lo que es la humedad en el aire esa humedad se mide en gramos sobre metro cúbico y es pura y exclusivamente de función de la temperatura como lo ven acá en esta gráfica si si podemos apreciarla vamos a ver un poquito esta si yo la puedo agrandar un poquito para que ustedes lo vean después total lo achicamos si ustedes lo pueden ver ven que acá tienen contenido de agua en el aire medido en gramos sobre metro cúbico en función de la temperatura ¿qué es esto? esto nos da la humedad máxima o humedad de saturación que puede tener el aire a una temperatura por ejemplo si entramos con 20 grados centígrados subimos la curva donde la cortamos vemos que tiene entre 16 y 18 gramos por metro cúbico es la humedad máxima que puede tener el aire a una temperatura ahora no quiere decir volvamos a esto no quiere decir que el aire tenga siempre esa cantidad de aire de agua ¿si? no quiere decir o sea como entonces una es la humedad máxima que es la cantidad de aire saturado en el agua que es la curva ahora hay una cantidad de agua en el aire que es la real que no necesariamente tiene que ser la máxima porque si es la agua se precipita en forma de agua entonces habrán oído hablar ¿si? de lo que es la humedad relativa en noticieros o en la radio cuando dice que hoy la temperatura ambiente 30 grados y humedad relativa del 60% ¿qué quiere decir que es la humedad relativa? es una medida de la humedad máxima o sea ¿cuánto? ¿cuánto? ¿en qué proporción de la humedad máxima hay de agua en el aire? por ejemplo si yo tengo que la humedad máxima eran 13 vamos a suponer 10 gramos por metro cúbico y yo digo que hay una humedad relativa del 50 quiere decir que el 50% de esos 10 es la humedad absoluta que hay o sea 5 acá tenemos un ejemplo fíjense vamos a poner un ejemplo ejemplo tengo el aire a 20 grados y una humedad relativa del 70% ¿qué quiere decir? que por la curva esta que tengo acá vamos a poner otra vez el punterito usando el punto de la curva acá entro con 20 grados salgo con salgo con 18 gramos por metro pero esta es la máxima como yo tengo una humedad relativa del 70 hago 70 sobre 100 que es 0.7 por la humedad máxima y esta es la cantidad ¿sí? esta es la cantidad de de agua en metros cúbicos que va a tener el aire en forma real ¿ok? muy bien ahora fíjense esto ya denota algo importante fíjense que a la medida que aumenta la temperatura la cantidad de agua que puede retener el aire aumenta ¿sí? entonces es muy posible por ejemplo esto se aprecia en verano cuando las temperaturas son muy grandes la cantidad de vapor de agua o agua que puede tener el aire es muy grande y de pronto se levanta un viento frío de esas tormentas de verano el aire se enfría de golpe con lo tanto la cantidad de agua ahora que puede retener en forma máxima ¿sí? disminuye entonces como disminuye y el aire estaba muy cargado de agua como ahora no puede retener el agua porque la humedad máxima disminuyó justamente la precipita en forma de agua entonces ese es el ejemplo que yo les quiero hacer ahora supongamos que tenemos una temperatura que supongamos a ver el mismo ejemplo 20 grados humedad relativa de 70 tengo 12,6 gramos por metro cúbico y tengo 20 grados supónganse que ahora la temperatura del aire baja bruscamente a 10 grados ¿qué sucede? si entramos por la curva entramos por 10 grados ¿sí? donde corte vamos a obtener 8 gramos sobre metro cúbico ¿se entiende? entonces si la humedad absoluta que es lo que había eran 12,6 y ahora puede retener 8 como máximo la diferencia entre 12,6 y 8 esto es lo que se va a precipitar en forma de agua y lo que va a dar origen a la lluvia ¿ok? ese es el efecto más importante entonces la temperatura aumenta la humedad máxima ¿ok? y con una humedad relativa X voy a tener una cantidad de gramos cúbico en el aire ahora si baja la temperatura se enfría el aire y ahora puede retener menos entonces si puede retener menos todo el excedente lo libera en forma de agua y se genera la precipitación ¿sí? bueno en un sistema neumático pasan cosas parecidas a esta de precipitaciones de agua ustedes habrán notado que los compresores de aire ¿sí? los compresores de aire tienen una canillita abajo ¿sí? tiene una canillita esa canillita permite drenar el agua producto de la compresión porque cuando se comprime el aire se genera agua ¿y esto cómo es? imagínense ustedes que tengan como una esponja ¿sí? yo les voy a dibujar acá supónganse que esto sea una esponjita ¿sí? una esponja y supónganse que supónganse que esa esponjita ¿sí? yo le pongo gotitas de agua estas gotitas entran dentro de la esponja ¿no? entonces ustedes ven que la esponja aparentemente está seca por fuera pero está llena de agua pásase ahora la esponja yo la presiono la presiono ¿qué va a pasar con esas gotitas de agua? las gotitas de agua van a precipitarse ¿sí? bueno lo mismo lo mismo va a pasar con un sistema de aire comprimido lo vamos a borrar lo mismo va a pasar con un sistema de aire comprimido cuando yo comprima el aire esa cantidad de vapor de agua que está en micro gotas se va a precipitar por eso esas canillitas que tienen son para drenar y a lo largo de todo el sistema neumático ustedes van a ver sobre todo en las empresas grandes van a ver canillitas que están dispuestas en toda la fábrica ¿sí? para drenar el agua y toda esa agua que se condensa que está acá toda esa agua que se condensa después hay que ver si se usa para sanitario si se usa para duchas o se tira ¿sí? lo ideal es tirarla obviamente ¿está? ¿qué hice acá? borrador ahí está entonces tenemos la compresión del aire después se va a almacenar en un tanque a presión ¿sí? porque si un día no hay energía eléctrica no se puede comprimir entonces si usamos el aire del tanque y después pasa por un sistema que es el secador refrigerativo que ahora vamos a ver cómo trabaja que básicamente seca enfriendo el aire sí es así como lo escuchan se enfría mucho el aire para secarlo ya sabrán por qué ¿sí? por lo que vimos acá si yo enfrío bajo la temperatura y la capacidad de retener el agua del aire es menor por lo tanto el excedente se precipita básicamente es eso por el nivel industrial entonces ¿qué pasa cuando se comprime el aire? es lo que decía yo tengo un volumen a presión atmosférica que está ingresando al al compresor por ejemplo tantos metros cúbicos se están ingresando por hora por minuto ¿sí? acá podemos poner a ver pónganse que fueran metros cúbicos pónganse por hora a presión atmosférica ¿ok? ahora bien esperen que tiro esto esto que me está molestando acá bueno ahora bien ese caudal que está entrando a metros cúbicos por hora del compresor al comprimirlo fíjense todas estas micro gotas de agua de agua se comprimen como en la esponja que les dije y ocupan un volumen muy chiquito más reducido o sea todas las micro gotas se empiezan a juntar ¿sí? y el volumen se reduce este volumen se reduce por un por un factor que se llama factor de compresión que vamos a ver que es la relación entre la presión atmosférica y la presión de compresión ahora ¿cuál es el efecto que produce esto? el efecto que produce esto ¿sí? vamos a sacar esto el efecto que produce es que ahora la humedad máxima se reduce ¿sí? la humedad máxima ahora al comprimirlo es como la esponja antes podía retener el agua para comprimirla ahora la puede retener entonces esa humedad máxima ahora se va a reducir ¿sí? con lo cual la humedad relativa va a aumentar porque la humedad relativa acuérdense la humedad relativa es la humedad real la humedad absoluta sobre la humedad máxima si la humedad absoluta es la cantidad de agua que tiene el aire ese no va no va a aumentar por el momento va a ser siempre la misma si la humedad máxima sube la humedad la humedad máxima la humedad absoluta aumenta y se va al 100% y cuando ya hay 100% precipitamos el agua entonces la humedad máxima va a aumentar la humedad relativa la humedad relativa vamos a tener y generar agua ahora ¿qué quiere decir eso? entonces que el aire comprimido no puede observar la cantidad de agua que tenía en la atmosférica entonces el agua excedente la libera es lo mismo que estamos hablando con la esponja la esponja yo la cargo de agua a presión atmosférica y no tiene ningún problema puede retener el agua siempre y cuando no le pase de agua es lo mismo que el aire si yo le meto agua agua de esponja llega un momento que se satura de agua y empieza a drenar ahora supongamos que esa esponjita tiene un poquito de agua si yo la comprimo que es lo que produce el aire va a generar agua porque no puede retener el mismo agua que tenía presión atmosférica ¿ok? muy bien entonces vamos a dar un ejemplo y en función de esto yo les voy a dar las actividades acá tenemos el sistema de acondicionamiento de aire que ya les había mostrado entonces al compresor están entrando 2000 metros cúbicos de aire por hora es lo que está absorbiendo el compresor y el aire tiene 30 grados centígrados con una humedad relativa del 70 ¿sí? pasa por el compresor y se comprime a 11 bares y un efecto que me había olvidado de decirle es que al comprimir la temperatura aumenta supóngase que pasa de 30 a 40 ¿sí? no sé si ustedes lo han notado o han tocado un compresor cuando está comprimiendo las moléculas están muy juntas y se mueven y chocan más entre ellas ese choque libera energía y por lo tanto produce aumento de temperatura entonces vamos a considerar que se comprimen 11 bares que la temperatura aumenta a 10 grados y la humedad relativa como en todo proceso de compresión va al 100% ¿sí? y después lo pasamos todo ese aire comprimido va a este tanque y de este tanque se comprimido el sistema de secador refrigerativo que lo que hace es enfriar el aire a 3 grados centígrados con lo cual le va a quitar aún más la capacidad del aire de retener el agua entonces la pregunta es ¿cuánto agua libera acá? desde que el aire desde que entran 2000 metros cúbicos por hora ¿cuánta cantidad de agua se va a condensar todo este sistema ¿cuántos litros de agua? bueno ¿cómo calculamos eso? muy bien entonces vamos a empezar lo primero vamos a ver la toma de aire que es muy simple la toma de aire sabemos que tenemos 30 grados centígrados entonces por la curva que vimos acá cuando entramos a 30 grados centígrados a ver si yo puedo tener el otra vez ¿sí? cuando entre a 30 grados centígrados voy a chocar ¿sí? y veo más o menos lo que dice acá casi 28 gramos por metro cúbico pero esa es la máxima la máxima cantidad de agua que puede tener el aire a 30 grados pero como yo tengo una medida relativa del 70 a eso lo multiplico por 0,7 que es 70 sobre 100 por 28 y esta es la cantidad ahora de agua real que ingresa al sistema ¿sí? bien como están entrando 2000 metros cúbicos por hora si yo lo multiplico por esta cantidad de humedad que tiene el aire 9,6 gramos por metro cúbico metro cúbico de arriba ¿sí? metro cúbico de arriba se va a ir con metro cúbico que está abajo y hacemos 2000 por 19,6 me queda que están entrando un equivalente al agua de 39.200 gramos por hora o sea como sabemos que un kilo de agua ocupa un litro esto es lo mismo que decir 39 litros de agua por hora ingresan al sistema ¿cómo ingresan? en forma de micro gotas ¿sí? no es que está entrando el agua a chorros ¿sí? sino que está en forma de vapor de agua ¿sí? ¿me siguen hasta ahí? perfecto bueno esto lo voy a borrar ahora bien vamos ahora a la tapa de compresión la tapa de compresión la tapa de compresión habíamos visto que consideramos una humedad relativa del 100% y ahora tenemos que la temperatura aumentó a 40 bueno si la temperatura aumentó a 40 vuelvo a la gráfica que está acá vuelvo a la gráfica que está acá ¿sí? con 40 grados centígrados que está acá yo voy a tener cerca de 40 grados voy a tener 50 50 50 gramos por metro cúbico ahora todo bien ahora estamos comprimiendo ¿sí? por un factor de onda de 1 sobre 11 o sea 1 que haya presión atmosférica y 11 bares que son presiones absolutas ¿sí? o sea que con el con el manómetro ustedes van a medir 10 más la atmosférica es 1 ¿ok? entonces como estoy comprimiendo a 11 bares esta humedad máxima se va a reducir que es lo que hicimos nosotros lo que dijimos hoy ¿a cuánto se va a reducir? a un factor de 1 sobre 11 entonces si ustedes hacen 50 que 50 sobre 11 ahora la cantidad máxima de aire que puede absorber la cantidad de agua que puede absorber es 4,54 fíjense cómo bajó de 50 a 4 por lo tanto si yo estoy entrando 2000 metros cúbicos de aire por hora lo multiplico por 4,54 en la nueva humedad máxima me va a quedar 9090 gramos por litro o lo que es lo mismo 9 litros por hora ¿sí? ¿esto qué es estos 9 litros por hora? es la máxima cantidad de agua que puede retener el aire ¿sí? pero si vamos al inciso anterior vemos que está entrando 39,2 litros de agua por hora entonces si solo puede retener 9 ¿sí? ¿qué pasa? la diferencia que son 30 litros más o menos se va al sistema como agua y 9 litros quedan en el sistema quedan en el sistema o sea que entran 39 pero el sistema tolera 9 cuando está comprimido entonces hay 30 litros que ya estoy generando ahí sí ya no es vapor de agua es agua agua el sistema compresivo está generando 30 litros por hora que es una enormidad ¿sí? entonces repasando como está a 40 grados yo saco la humedad máxima que puede retener el aire a 40 y me da 50 pero como comprimo con una relación 1 sobre 11 esto baja a 4,54 por metro cúbico como están entrando 2000 metros cúbicos por hora esto se va a traducir en que va a retener 9 litros ¿sí? 9 litros la cantidad máxima que puede retener como sistema del compresor está aspirando 39 litros por hora le resto los 9 litros que puede retener y esto excedente es agua bueno vamos a dos pasos el secador refrigerativo nuevamente como llevo la temperatura a 3 grados ahora para 3 grados usando la curva esta si yo entro con 3 grados otra cuando entro a 3 grados más o menos estoy esto es 5 acá es 5 3 es un poquito menos va a ser 4 y pico a ver a ver cuánto le puse yo 5 bueno 5,5 disculpenme porque la vista hay que expandir para verlo bien 5,5 gramos por metro cúbico muy bien entonces pero ahora el aire que entra al secador ya no son 2000 metros cúbicos sino que son o sea entra 2000 metros cúbicos por ese factor de compresión que es 1 sobre 11 o sea que en realidad está entrando 181,8 metros cúbicos por hora mucho menos sí obviamente es menos aire no no es menos aire es menos volumen por hora pero ese volumen está comprimido a 11 atmósferas la cantidad de aire que hay ahí es mucho mayor porque está comprimido o sea pasan menos metros cúbicos por hora pasan menos metros cúbicos por hora pero están comprimidos bueno entonces si yo hago este volumen ahora que pasa comprimido y puede el aire puede tolerar 5,5 gramos por metro cúbico si yo multiplico este volumen por los 5 gramos por metro cúbico y me da más o menos 1000 gramos por litro o sea un litro por hora o sea es lo máximo que puede retener ahora el aire seco a 3 grados centígrados es un litro como sabemos que vienen 9 porque 30 liberaron y estos 9 que quedaron acá entran al sistema refrigerativo esos 9 entran y si le resto un litro de lo que ahora le resto un litro que es lo máximo que puede retener el aire a 3 grados centígrados con este volumen reducido de aire que está entrando te da 8 litros que se libera entonces cuánto va a liberar 30 litros de la primera de compresión y 8 litros por hora del secador o sea que voy a tener estar liberando una cantidad de 38 litros por hora ok o sea de cada si ustedes lo miramos aquí de cada 39 litros por hora que están entrando 39,2 se van 38 o sea que fijen que ya estoy sacando prácticamente toda el agua que tiene el aire para ingresarlo a mi sistema lo más seco posible bueno después les voy a mandar actividades de fusión de este este video que les he mandado yo les aconsejo hacer un apuntecito ¿sí? y ver todos los pasos que hemos seguido para para después poder resolver con éxito las actividades bueno